La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios de la Policía Nacional por la desaparición y muerte del joven de 17 años, Duván Barros, quien fue encontrado en un caño cerca al Portal Américas. El joven desapareció el 5 de junio luego de su aparente participación en una protesta realizada en Portal Américas. El 6 de junio apareció muerto en un caño cercano y 37 días después la familia se enteró del deceso. La Procuraduría Segunda Distrital investiga si al parecer la desaparición y muerte del joven ocurrió en el marco de la protesta social del día 5 de junio en la localidad de Kennedy y adicionalmente, si posiblemente servidores públicos se encuentran inmersos en estos hechos con el fin de determinar la responsabilidad disciplinaria que pudieran tener. Por nuestro lado continuaremos pidiéndole a la institucionalidad que brinde una acción articulada, que nos brinde las garantías necesarias para continuar exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la verdad que puedan rodear a la familia y que puedan rodear la memoria de Duván Barros. El organismo de control recopila el seguimiento de videos y las publicaciones en redes sociales. De igual forma analiza el informe del Instituto de Medicina Legal y los testimonios aportados por la Defensoría del Pueblo para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Estaremos listos a atender cualquier requerimiento y cualquier información que sea requerida o solicitada por esos órganos y naturalmente estamos en permanente ejercicio de perfeccionamiento de cualquier procedimiento manual o actuación en el que podamos aportar para que la fuerza pública siempre actúe de manera transparente, siempre garantizando los derechos humanos y que dijéramos cualquier situación que tenga que ser sancionada, pues así lo sea por parte de la autoridad del caso. Es importante que a partir de este caso de un desaparecido en el marco del Parlamento Nacional se fije un precedente, un precedente del cual esperamos pueda brindarnos la institucionalidad en cabeza de la Procuraduría. La familia de Dubán Barros dijo a Noticias Capital que el cuerpo presentaba múltiples golpes y las razones de los mismos no estaban justificadas, por lo que esperan celeridad en la investigación.